Oye, yo soy Anita, yo soy cubana, si, yo soy Anita, la chinoja del barrio. Aquí vengo a decirte, niña, todos los secretos de cómo ser una auténtica cubana, si. Buenas tardes, bonita, ¿cómo tú te llamas, Anita? Hola, me llamo Jesús Chino. Ay, Jesús Chino, un abrazo, mi chico, pero tú estás bien, bien comidito, mi niño. Oye, yo te quería decir, que es un chico, a mí, a su madre, 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 a su madre. ¿Qué le pasa a la salito? ¡Ay, Dios mío! ¿Está enterendo? Ya, está enterendo. Pero, ¿qué tiene el asuncillo? ¿Qué es el asuncillo? ¿Qué tiene ese perrito tan hermoso? ¿Pero qué te llivas tú, chico? Mira a esto, por ejemplo, espera, que yo vengo ahora. Mira los caritos, tu te vas cura con esta tierra en la cuba, mira, esta tierra en la cuba viene específicamente de cuba, se llama salgarida, ya sabes lo que se habla aquí, mas salito te vas cura, eso es el carácter dominio, llena al veterinario, ok? Mira que fácil hacer el condil cubano, es lo mas fácil chicas, eso es lo que tu vas a hacer, ponerle el capón y olla, mira que lindo mi negra, ahora le vas a poner el condil, hacerle condil a mi chuela, frijoles negros, mira que lindo mi negra, mira que lindo, mira, agarra la y ahora le vas a ir a su fina, con la cubierta y mi nena, así, y lo frecuente son, mira que lindo, auténtico condil cubano, ahi los tiene, no necesita ponerle, los de la oveja, el chocolate, nada de eso, solo con el que se mete, y ya tiene tu punto, a chevala, es lo mas simple mi negra, ya te voy a enseñando como hacer una ropa vieja, riquisima que va a quedar, solamente pones la ropa sucia de tu mazo, y ahi tienes tu ropa vieja, un disco bellísimo, auténtico, disco cubano y negro, ok compadre, pide que eres miña, yo soy viejito ya, ya me voy a la próxima, ya a pesar de mi niña, negra, me quiero, soy yo amiga, la vieja, la vieja chinoza de la ropa, hasta la próxima.